Hola amigos, mi nombre es Cris, mi nombre es Marta y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, buenos días. ¿Esta es mi mamá o son de los que tú te robaste con tu mamá? Este Marta, anda viendo quién se robó los cubrebocas y de dónde. Estamos aquí en la terminal Auclán, vamos rumbo a Chiquilistlán. Que está bastante en decir. Sí, nos fue el camión, entonces tenemos que esperarnos aquí una hora más para encontrar ahora sí un nuevo camión que nos lleve a un nuevo destino que es Chiquilistlán. Así es amigos, el día de hoy vamos a visitar Chiquilistlán, que se encuentra aproximadamente a dos horas y media de aquí de Auclán. Y lo vamos a hacer en camión. Porque el camión está muy feo. Exactamente. Bueno, entonces como el camión ya se nos fue, pues vamos a ir a desayunar ahorita algo. A ver qué encontramos. Aquí en Auclán, en frente de la universidad, está Plaza del Valle, donde podemos encontrar todo ese tipo de alimentos. Es el corredor industrial de la monica. Es el qué? El corredor gastronómico de aquí de Auclán. En este nuevo video, en nuestra sección de Puebleando por Jalisco, nos dirigimos a Chiquilistlán. Estamos aquí en la terminal de Auclán y de aquí vamos a tomar el camión para allá, para el crucero de Colotepec, que es donde ahí pasarán a recogernos. El costo del boleto fue de 124 pesos, que es lo que nos sale de aquí de Auclán al Colotepec, el boleto del camión. Entonces, ya de ahí pasa otro camióncito o te pueden pasar a recoger tus familiares, tus amigos o igual si vas con nosotros de visita, pues igual puedes tomar el camión que te lleva de ahí de Colotepec hasta Chiquilistlán. Y es otra hora, otra hora y media aproximadamente. El día de hoy nos vamos a ir en camión, ya que la camión de Marta no funciona y aparte he estado viviendo mucho por aquellos lados. Entonces, para no arriesgarnos demasiado de que nos vaya a fallar, pues nos vamos a ir en camioncitos. Quédense para disfrutar esta nueva venta. Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno, este camión hizo primero una parada en El Grullo, fuimos a rodear, después fue en Unión de Tula y duró ¿qué? Como unos 20 minutos, media hora. Después otra parada en Teclotlán y pues bueno. Porque una muchacha quiso comprar algo y se atardó un montón. Y pues bueno, ahorita ya llegamos aquí del crucero. Ahora es por ahora a ver cuánto tiempo tardan en venir por nosotros. Pequepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!